Lo importante es que yo estoy acá, trabajo contento, de la mañana a la noche. Pero a la noche, cuando llega, lo espera un infierno. No, Juan, así no va a durar. Déjelo en mis manos, señor. No, Juan, no va a durar. Nos vamos a perjudicar los dos, todos. Los chicos se van a encariñar más con usted. Señora, escúchame bien, por favor. Si me va a hablar con la verdad, lo escucho. Bueno, no es fácil. Las cosas en mi casa no están bien. Ahora sí, lo supuse. Con mi esposa. Perdón, pero cuénteme solo lo que usted quiera. Nos llevaríamos bien si no fuera por... Por la familia. Exacto. No es difícil adivinarlo. Bien, por eso esta distancia, el hecho que yo esté fuera de casa todo el día, tal vez sea una manera de intentar, distender, componer, intentar una nueva forma de acercamiento, un nuevo modo... Discúlpeme, Juan, si soy cruel, pero yo creo que este no es el camino para solucionar ningún problema matrimonial. Ahora bien, si lo que usted desea en el fondo de su corazón es tomar distancia para poder ver mejor las cosas, yo estoy dispuesta a hacerle un ofrecimiento. ¿Ofrecimiento? ¿No se va a asustar? A la altura del partido. ¿Quiere ser mi gerente de familia, pero con cama adentro? ¿Sí? Hola, mami. Hola, mi amor. ¿Me vino Juan? Eh, no, todavía no. Qué raro, tan tarde. Bueno, ya va a venir. Mi amor, lo que quiero es que duermas tranquilo, ¿sabés? ¿Pero va a venir? Por supuesto, Tomás. ¿Y va a poder hablar conmigo? Sí, claro. ¿Todo bien, mami? Todo bien, mi amor. Bueno, hasta mañana, mami. Que descanses. Gracias. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo. No es un compromiso de por vida. Cuando quiere, puede empezar y ver. Y cuando quiere, puede renunciar y volver a trabajar con retiro o... Señora. ¿Ya lo pensó? Ya lo entendí, pero no es fácil. Tiene que hablar con Lucía. Primero tengo que hablarlo con Juan. Déjemelo pensar. Ay, 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 qué locura. Ay, qué fría, tan dura. Ay, 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 ay. El resuelve el problema si a ella le da su amor. Un problema se presentó en el ámbito familiar. No se puede empezar a llegar y así todo se complicó. Todo se vuelve confusión. Pero ellos se quiere, pero ellos se quieren igual. Y la culpa nunca es del otro, si todo lo puede arreglar. Ay, 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 qué locura. Ay, qué vida tan dura. Ay, 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 ay. El resuelve el problema si a ella le da su amor. Ay, 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 ay. Un problema se presentó en el ámbito familiar. No se puede empezar a llegar y así todo se complicó. Todo se vuelve confusión. Mi amor, qué tarde se hizo, ¿no? Sí, es tarde. Bueno, no importa, estás acá. Sí, estoy, estoy. ¿Y cómo estás? Ahora mejor, por eso, porque estás acá. Y porque es de noche, y de noche te extraño mucho, Juan. ¿Quieres ser mi gerente de familia, pero con cama adentro? Mi vida, ¿qué te pasa? Nada, nada, nada. Bueno, ¿cómo anduvo todo hoy? ¿Y cómo puede andar todo en una casa de locos como esta? Juan, ¿comamos un té? Ah, sí, 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 claro que sí. Claro, ya, ya, ya. Juan. ¿Qué? Si yo no te lo decía, te ibas a dormir directamente, ¿no? Ah, Lucía. Está bien, no, no me hagas caso, estoy muy cansada. Te espero, mi amor, porque tú te es único. Porque lo hago pensando en vos. Chicos, ¿qué hacen todavía despiertos? Así no tomabas el té sola, queríamos estar con vos. ¿Nada más? No sé por qué, pero me parece que me quieren pedir algo. Sí, me quieren pedir algo, los conozco tanto. Vamos, larguen el rollo. No es nada malo. ¿Cuánto cuesta? No se compra. Ah, acaban de sorprenderme. ¿De qué se trata? De Juan. Ah. Estuvimos pensando que nos gusta mucho estar con él. Y que si se va, lo vamos a extrañar. No haga ninguna otra persona que haya trabajado acá. Bueno, siéntense, escúchenme, chicos. A mí me parece muy lindo que hayamos coincidido en la elección de Juan. Pero los tres tenemos que saber bien clarito que Juan todavía está, digamos, está... ¿Aprueba? No, ya no. Está aprobado. ¿Y entonces? Digamos que todavía no sé de qué modo está contratado. No entiendo. Trabaja con retiro. Se va todas las noches. ¿Sí? Acabo de proponerle que trabaje con cama adentro. ¿Durmiendo acá? Así es. ¡Bien! ¡Pare! No se entusiasmen. Yo se lo propuse, pero él todavía no me contestó. ¿Y qué va a decir, mamá? Mi amor, si lo supiera. Hago muchas cosas difíciles durante el día, pero todavía no logré adivinar las decisiones de las personas. Así que tendremos que esperar. A dormir que es tarde. Ahora sí. Hasta mañana. Chau, hijita. Chau, mañana. Chau, amor. Que descansen. Gracias. Es una casa difícil de organizar. Son pocos y tienen los horarios bastante armados. Qué diferente, ¿no? Sí, son diferentes, sí. ¿Me extrañas? ¿Cómo no te voy a extrañar? Ay, mi amor, yo también te extraño. ¿Cómo, cómo? Ay, Chau, chau, hija querida. ¡Qué desgracia! No puedo dormir. Tratá, mamá. No puedo. ¿Te duele algo? No me dejan. ¿Quiénes? Bueno, nosotros que yo sepa ruido no hicimos. No, están afuera. En la calle pasan y no me dejan dormir. Bueno, gente que pasa. ¿No le parece? Es una injusticia. Gente que pasa, Gloria, pasa, pasa y sigue de largo. Nadie la conoce a usted, así que quédese tranquila. Si me conocieran. Y tendríamos que cobrar entradas por este fenómeno. ¿Qué es lo que dice? Que nada, Gloria, intente de nuevo. Vaya, duerma, duerma. Mire, cuente, cuente corderitos. Y si no, si no, terneritos. Pruebe con gansos. Los gansos son infalibles. Pero me dejes terco, ¿eh? Bueno, mamá. Me estoy diciendo que pasa gente por la calle, unos muchachotes, y que no me dejan dormir. Y usted insiste. ¿A esta hora qué propones? Me voy a tu cama. ¿Qué? Sí, eso no da la calle. Ahí voy a poder dormir. ¿Y yo? Dormí con tu marido, es lo más lógico. Ay, sí, se me parte la cabeza. Ahí seguro que se me va a pasar. Bueno, que descansen. Que duerman bien. Que sueñen con los angelitos como matrimonio que son. Muy bien, bro. Algo de razón tienes, ¿no? Sí, pero tendríamos que haberlo decidido nosotros. ¿Me invitas? ¿A dónde? A dormir. Claro que sí. Claro que para acá. Que se muera de frío. En estos fríos sillones. Mi amor. Te extraño tanto, Juan. Sí, pero es todo tan difícil ahora. Bueno, pero algo de tiempo tenemos, ¿no? Deja aprovecharlo. Ay, no. No, no. No, no. ¿Quién puede ser? El enemigo. ¿Quién va a ser? Solamente el enemigo. Ay, Juan Lucía, ayúdenme. Ustedes son los únicos que pueden salvarme. Estoy desesperada. Plácido se fue a una cena de negocios y todavía no volvió. Bueno, pero no es tan tarde, ya va a llegar. No hay que molestar a los hombres cuando están trabajando. ¿Y cómo sé que está trabajando? ¿Cómo sé que es verdad? Por un voto de confianza que se tienen los matrimonios felices y unidos como ustedes. No trata de conformarme, Juan. No era verdad. Piénselo, Norita. Piénselo. Claro, pero pensalo en tu casa mejor, ¿eh? ¿Qué onda? No, 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 no. Bueno, no seas injusta con Plácido, Norita. Mirame a mí, por ejemplo. Juan llegó tarde y yo no pienso mal por eso. ¿Porque estás segura del marido que tiene? Leal. Sincero. Maravilloso. Auténtico. Prontal. Divino. Bueno, bueno. Pero lo que pasa es que Plácido prometió que iba a llegar temprano y todavía no volvió. Ay, 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 me siento mal. Me temo a dónde quiere ir. Muy mal. Sí, yo también me lo temo. Y en mi estado no puedo quedarme sola en casa. A ver, ya no te lo dije. Lo sabía. ¿Me puede pasar algo, Lucía? No, no te va a pasar nada. Anda, anda a tu casa que Plácido seguro que llegue enseguida. No, 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 Lucía, no. No me quiero quedar sola en casa. Me quiero quedar acá. No quiero que el día de mañana tengas el remordimiento que me puede pasar algo. ¿En serio? Bueno, por lo menos se tranquilizó un poco, ¿no? Sí, menos mal que estaba libre el cuarto de mamá, ¿no? ¿Viste? No hay mal que por bien no venga. No. ¿Cubimos? No, no, quedémonos acá un rato. ¿Por qué tarde? Por las dudas. ¿Por qué? Porque tengo el presentimiento de que la noche viene movilita. ¿Me equivoco? No. Es más, adivino quién es. ¡Abran! ¡Abran! ¡Fondo del mar! ¡Insondable, oscuro, solo! Por favor, trae a tu hermana que no estoy para poesía. Sí, sí, sí. Dígame, Juan. Tranquilo, tranquilo. Por favor, Don Nesta, se sentía mal. ¿Le dolía algo? ¿Tenía calambres, dolores? Nada de eso. ¿Incontinencias, náuseas? No, nada de eso. Entonces, celos. ¿Celos? Sí, sí, sí. Usted demoró mucho y pensó lo peor. ¿Duda de la fidelidad de su marido? Sí. Ingratitud. Tu nombre es mujer. Estas son horas de llegar. Estaba trabajando para mantener el bienestar de mi hogar y de mi familia numerosa. Mientras yo me retorcía de dolor. Qué dolor, dolor. Ningún dolor comparado con el de llegar y no verte. Las horas no pasaban más. El reloj se detenía de tanto esperarte. Sí, se detenía. ¿Y el de mi corazón? ¿El reloj de mi corazón no cuenta? Es el estado paralizado. Chicos, no quisiera interrumpir esta amable sesión de poesía contemporánea. ¿Por qué no la siguen en casita? Sí, pero antes. ¡Necesito testigos! Y yo que me protejan. Bueno, protejan en su casa, Plácido. Sí, pero necesito una reparación histórica. Yo diría histérica, María. Y yo una disculpa cariñosa. Plácido, vamos. Esta es su oportunidad. Vamos, vamos. Vayan, vayan, vayan. Vamos, discúlpense. Me parece que afroja. Projárense históricamente, como dicen. Pero en casita, en casita. Vamos, Norita. No puedo vivir sin vos. Está bien, vamos. Extraño mi cama. La de mami es muy dura. No, sí, muy dura. Sí. Y aparte extraño mal almohada. Mi almohadita de pluma. Chucrita. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno, ¿ahora qué? Vamos a esperar. Adivina, ¿qué vas a adivinar? No, nadie. ¿Nadie? ¿Teléfono tardés? No, tampoco. ¿Tampoco? No, no. Qué noche. Qué noche. Bueno, pero todavía nos queda tiempo. No, pero es muy tarde. ¿Por qué? Tenemos tiempo para nosotros. Sí. Lo que pasa es que faltan fuerzas. Bueno, pero vos me las podés dar a mí y yo te las puedo dar a vos. Ojalá. Pero ¿y el sueño? También tenemos tiempo de dormir. Es que mañana me tengo que levantar temprano, mi amor. Yo también. Trabajo. Y pero yo trabajo en casa ajena. Ah, claro. Y no me puedo permitir ni un solo minuto de descanso en horarios de trabajo. Por supuesto. Mirá. Mirá si me quedo dormido con la plancha en la mano o con la... Con una cacerola en la cabeza como sombrero. Siempre fuiste muy responsable, mi amor. Bueno, mi amor. Sí. ¿Me acompaña a descansar? Bueno. Bueno. Por lo menos nos queda el placer de vernos a la noche y dormir juntitos, ¿no? ¿No es cierto? Sí. A la noche. A la noche. Vamos. Mi amor, despacio. Te va a caer mal. Y apurado, mi amor. Tengo una idea. ¿Sí? ¿Tenés un rato libre a mediodía? Bueno, yo al mediodía no tengo pacientes. Podríamos almorzar juntos. ¿Hoy? Hoy, sí. ¿Qué tiene? No, está bien. Me parece bien. Bueno, te llamo y te digo la hora. ¿Te parece bien? Juan. ¿Cómo estás, Tomito? Sistema sexagesimal. ¿Eh? No entiendo nada, Juan. Sistema. Juan, estás muy apurado ahora, Tomás. Ayudame, Juan. ¿Ahora? Sí, ahora. Lo que pasa es que tengo una prueba. ¿Cuándo tenés la prueba? Pasado mañana. Bueno, tal vez hoy la maestra pueda aclararte las dudas. Y si no, esta noche... Esta noche, si Juan nos viene muy cansado, te puede ayudar. Y entonces solucionas tu problema, ¿eh? Chau, chau. Chau, mi amor. Chau, suerte. Hasta luego. Gracias. Se fue la prueba. Qué raro está, Juan, ¿no? Buenos días, señora Marisa. Buenos, es un decir. ¿Cómo le va, Juan? Bien, ¿y usted? Tengo un poco de temperatura. Los chicos, los llevo. No, no, ya están en la escuela. No tendría que haber salido, señora. Acuéstese, le traigo algo enseguida, ¿sí? Decide quedarme en casa hasta la tarde. Bien. Después veré. Bien, bien, bien. Ahora, tranquila, señora. Yo le traigo un antitérmico, un té, ¿sí? Gracias. Menos mal que me enfermé ahora, ¿no? ¿Cómo dice? Y mire, se me hubiera enfermado hace un mes, dos o tres cuando no estaba usted. Sistema sexagesimal porque son 60. ¿Entendés, mi amor? Un minuto es igual a 60 segundos. Claro, yo en 60 segundos doy una vuelta manzana en los rollers, ¿ok, Tommy? Esperá, por favor. Acá dice, 30 minutos, 10 segundos. Bip, bip. Más 5 horas, 9 minutos. Dos segundos. Bip, bip. Por favor, Vicky. Por favor. Tengo que sumarlo, ¿no, mami? Claro, mi amor. Tenés que sumar las 5 horas. Un minuto, dos segundos, bip. Basta, tía. Respetá a tu tía. Vos, Lucía, no le decís nada. ¿Nos pueden dejar solos, por favor, que tengo que ayudar a Tomás a hacer la tarea? ¿Que lo haga Juan? Juan está trabajando, mamá. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ya vengo, ¿eh? Juan sabe lo que hace. Dejarnos en banda. Tomarte el pelo, Lu. Se equivocan. Va a venir a la noche y me va a ayudar. A mí, por supuesto, no a ustedes. Por supuesto, yo no necesito que nadie me ayude porque soy una mujer muy independiente, ¿ok? A mí no me importa lo que Juan haga. Con tal de que la casa esté limpia y en orden y mi ropa lista. Ah, bueno, pero eso se terminó, mamá. ¿Cómo? No entendés. Juan va a venir a la noche, va a colaborar conmigo en lo que pueda y el resto de la familia tendrá que afrontar la situación. ¿Barrer? ¿Limpiar? ¿Limpiar el baño también? Ay, lo siento mucho por vos, mam. Cocinar todo lo que sea necesario. Ay, qué escándalo. De lo contrario, la casa se va a transformar en una montaña de objetos sucios, rotos o perdidos. Y nadie va a comer. ¿Escuchaste eso, mi cuchita? Tendrás que ponerte el overol, mam. ¿Qué decís? ¿Yo, una mujer de categoría? ¿O te olvidás de que soy nieta de marqueses? Que estas manos nunca han tocado esas porquerías de trapos y limpiadores. Ahora no te queda chance, madre. Ay, qué degradación moral. Qué aprovechamiento de la gente. ¿Acaso querés que tus objetos personales se transformen en una montaña de basura? ¿Que tus vestiditos anden dando vueltas por toda la casa? ¿Y tu billutería, madre? ¿Que tu billutería termine perdida en el lavatorio del baño? No, no siga, que me va a dar algo. Bueno, yo sé, pero te cuento la verdad. Es dura, pero es la verdad, ok. Te digo lo que voy a hacer. Voy a ordenar todas mis cosas. Voy a cuidar mi patrimonio. Y ni ese sirviente, ni nada ni nadie, va a poder contra mis pertenencias. Ok, y de paso, cuida mi herencia. Mejor, mejor, está bajando. A la tarde tengo dos reuniones importantísimas. Si no tiene fiebre va a ir, si no, no. No puedo faltar. Señora, lo que no le debe faltar es la salud, hay que cuidarla. Es una simple gripe. Hay cosas que no tienen repuesto. Tiene razón, joven. ¿Sabe que tiene razón? Estoy tan acelerada. ¿Me permite una cosa? ¿Me permite unos masajes para aflojarla? ¿Masajes? Sí, no tengas miedo. Venga, siéntese. Cuando conozca los efectos benéficos de mis masajes, se le va a pasar el susto. Siéntese. Adelante. Usted tranquila, ¿eh? Respire hondo, hondo. Me parece que tiene razón, Juan. Ahí está, tranquila. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es. Floja, 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 floja. Como si estuviera flotando. Ay, buenísimo. Ahí está. Ah, Juan, si llegan a llamarte al estudio. No, 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 señora. Ahora, ahora, ahora. No se desconcentre. Usted piense, piense en los masajes. ¿Ve? Y como si estuviera la mente en blanco, tranquila. Eso, respire hondo. Ahí está, ahí está. Ahora, ahora, tranquila. Hay un ratito ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Cómo se siente? Ay, increíble, pero mejor. Ahí está, ahí está. Ay, gracias. No, gracias. Señora, ¿necesitaría decirle algo? Ah, sí, sí, dígame. Bueno, en realidad lo que quiero es pedirle un favor. Ah, pensé que iba a darme la respuesta que estoy esperando. No, todavía no. Bueno, está bien, dígame, Juan, ¿qué necesita? Necesitaría salir hoy al mediodía un ratito, ¿es posible? Es trampa eso de pedir algo después de un masaje relajante, ¿eh? Bueno, son años. Sí, Juan, no hay problema, vaya. Pero eso sí, con la condición, que esté de regreso antes que los chicos lleguen de la escuela, ¿eh? Sí, señora, tenga la plena seguridad que no le voy a fallar. Con el caos que dejó este hombre en esta casa. Claro, y yo tengo que arreglarlo a todos los que creen. ¿Soy una mujer o una máquina? Quieren que le salve la vida, como siempre. Juan debe estar por llegar. Por mí, para las visitas de médico, ¿qué hace que no venga? Entra y sale, no te preocupes porque nos vamos a almohar afuera. ¿Y yo? Ay, no sé, mamá, fíjate en la heladera, debe haber algo. ¿Egoístas no me van a invitar? Hola, hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿todo bien? Bien. ¿Cómo se ve que no se desloma como yo, pobre desgraciada? Qué bueno que viniste, ¿eh? Bueno, nos vamos a seguir. Claro, vayan, vayan, mientras la casa se cae y la familia se sacrifica. Gloria, ¿qué está haciendo? Pero limpiando, qué milagro. Sí, está colaborando. Bueno, a lo mejor las cosas se organizan y podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Vayan, vayan, no más antes de que me dé algo, miren. Hola, Lucas. Hola, ¿qué tal, cómo estás? ¿Vos estás segura que hablas con Lucas? Bien. Ay, mamá, ¿con qué vas a hablar? No, quería saber. Vos sos un ingenuo, porque los hombres son terribles, sobre todo si trabajan afuera. Todos los hombres trabajan afuera, mamá. Pero este más. Y decime, ¿cómo vendieron ahí? Ay, mirá qué avaricioso. Si no fuera por el pobre Luquita, vivíamos en la miseria. No, no te metas. Es que quiere ganar con todo, quiere la chanchi y los 20. Trabajar en el negocio, trabajar en la casa de la mujer esa. Ay, basta, mamá. Bueno, cualquier cosa, ¿qué más? ¿Sí? Chau, 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 chau. Chau. Vaya nomás, y cuidado con el colesterol que no perdona, sobre todo las que cambian de trabajo. Ay, está terrible. No vaya novedad, recién te diste cuenta. No, si es que no me resigno. Vamos, Dios. Vamos, vamos. ¿Y tenías las llaves acá? ¿Y se te habrán caído? ¿Acá? No, pero no están acá. Bueno, no importa, son las mías, Juan, dejá. Bueno, vamos, vamos. Bueno, vamos, sí. Vamos, que necesitamos descansar, relajarnos un poquitito, ¿eh? Ah, no, me acordé. Yo mis llaves las dejé en el auto. Y bueno, vamos, entonces, tanto auto. Es que se trabó otra vez. ¿Cómo otra vez? Sí, varias veces esta semana. ¿Y no llamaron al cerrajero? Pensé que lo habías llamado vos, mi amor. No, yo no iba a llamar al cerrajero, pero... Bueno, salgamos por atrás, salgamos por atrás. Rápido, Rafa, si me hace tarde, mi amor, no quiero llegar tarde. Le prometí a la señora estar antes que los chicos lleguen a la escuela. Bueno, está bien, Juan, no tenemos nada. Tengo que llegar a todos los tiros de luz. Sí, por favor. Pero esta también está cerrada. Está cerrada. ¿Por qué cerraron la puerta de atrás también? No hay que ponerle llave, mi amor. ¿Y ahora? ¿Y ahora no podemos salir? ¿Ya volvieron? ¿Me piensan invitar? Sí, con milanesas. Ahí en el freezer. Amarrete, amaricioso, miserable. Bueno, pero rápido, rápido, vamos, rápido, rápido. Es por la señora, es buena, pero muy exigente. ¡Vamos a ver esa mujer! No me toques, sirvié a mujer. ¡Horribles! Mamá, por favor. ¿Dietéticas? No tenían gusto a nada. ¿Me quiere decir por qué está tan apurado? Porque trabajo, Gloria, usted lo sabe. Sí, todos lo sabemos, sí. ¿Cómo tarda este hombre? Ah, nos quedamos sin el almuerzo. Las milanesas espantosas que me tuve que comer. Esta noche le voy a pedir a Lucas que me traiga algo rico. Si no fuera por Luquitas. ¿Cómo tarda el cerrajero? Sí. ¿Y eso que le dije que era urgente? Bueno, no es para tanto, mi amor, es... Es mi trabajo. Yo soy Lucía, tu mujer. ¿Qué tal? También. Oh, se acabaron los kiwis. ¡Qué bajó, mamá! Te faltó un detalle. Convivimos con tu familia. Te estoy hablando de nosotros, Juan. Bueno, nosotros somos esto. Esta es la realidad. Me estoy cansando. Lucía, por favor. No volvamos a hacer lo mismo. Es que me estoy cansando de verdad. ¿El cerrajero? ¿El cerrajero? Fíjese si puede abrir sin romper. Voy a tratar. Juan, ¿me estás escuchando? Sí, sí, claro. ¿Y cómo lo ve? Difícil. Te estoy hablando de nosotros. Claro, claro. ¿Y podrá? Claro, señor. Tengo 10 años en el oficio. Bueno, rapidito, rapidito. ¡Eh! ¡La va a romper! Me estoy rompiendo la cabeza tratando de buscar una salida y no me ayudás. ¿Una salida? ¿Querés una salida, mi amor? Sí, se trata de nosotros, de la relación, Juan. Yo sé que mi familia nos complica, nos invade, pero bueno... ¡Ocupado, siempre ocupado! ¡Qué bárbaro! ¿Me estás escuchando, Juan? Sí, claro que sí, claro. Pero es grave la situación. Sí. Por lo menos tenemos que escucharnos. ¿Y le falta mucho? No me apures si me quieres sacar bueno. Es que yo me tengo que ir. Claro, irte, lo único que te importa. Ay, menos mal, gracias. Después te llamó a mi amor, gracias. ¡Juan, no hablamos! Uy, me lo hubiera dicho. Si sabía que se quería escapar, no le habría nada. Menos mal que te sobró mi la mesa de allá, ¿no, mamá? Sí, menos mal. ¿Tenés fiebre todavía? ¿Eh? Estoy mejor. Sí, de la gripe, pero estás re preocupada porque Juan no llega. Bueno, ¿tienen tarea? Anda, mami, si querés. Nosotros no le abrimos la puerta a nadie. Hacemos la tarea y no nos planeamos para nada. Cómo saben lo que es portarse bien cuando quieren, ¿eh? Disculpe, señora, tuve un inconveniente. Mejor vamos. Yo tampoco quiero verla que se viene. Me pidió permiso y se lo di. Sí, y yo estoy muy agradecido. La condición era que volviera antes que los chicos regresaran de la escuela. Lo sé, señora, pero no me va a creer. Me quedé encerrado, tuve que llamar al cerrajero. Bueno, no me importa, estoy muy apurada, voy a salir. ¿Se siente mejor? Eso no tiene ninguna importancia ahora. Juan, usted no me conoce. Yo soy una mujer de palabra y me gusta que los demás se comporten conmigo de la misma manera. Disculpe, señora, no volverá a suceder. Eso espero. Le doy mi palabra. Ah, un consejo profesional dicho en criollo. El que mucho abarca, Juan, poco aprieta. Usted me entiende, ¿no? ¿No? ¿Todavía no volvió? ¿No lo podés llamar por teléfono, Lu? ¿No le podés mandar un telegrama? Va a venir cuando termine de trabajar. Pero justo hoy que yo traje un toco de ropa para planchar. Podés llevártela. ¿Mirá mía qué? Ay, conmigo no cuentes, mam. Ese hombre, qué ingrato, qué egoísta. Sí, mamá no es una persona indicada para juzgar a nadie. Porque no querés ver la verdad. Porque no quiero que le falte ese respeto a Juan. Mientras él te lo falta a vos. Pero qué ciega que estás, Lucía. ¿Por qué no abrís los ojos de una buena vez? No te dejes engañar por ese sirviente. Porque aunque sea tu marido, es un sirviente. Juan. ¿Ya se va, señora? No voy a salir. Arreglé todo por teléfono. Me da miedo las recaídas. Ah, me parece muy bien. Usted, si quiere, puede irse. Yo, señora... Juan, estoy tratando de olvidarme de lo que pasó hoy porque me doy cuenta que debe ser muy difícil para usted. Le agradezco, señora. Pero igualmente, necesito ser clara. No estoy acostumbrada a hacerme tanto problema con la gente que trabaja en mi casa. Me imagino. Soy operativa. ¿Sirve o no sirve? Pero, bueno, este caso es una excepción. Le vuelvo a agradecer, señora. Por todo esto, vamos a hacer un trato, Juan. Escucho. Solo por hoy. Usted vaya, arregle sus cosas y luego dedíquese a pensar. ¿Pensar? La respuesta que me debe, Juan. Ya lo olvidó. Ah, sí, la respuesta. Le reitero, Juan, a mí así no me sirve. La prueba más clara es lo que pasó hoy y estando los chicos de por medio, no acepto ensayos. La entiendo y la apruebo, señora. Tiene razón. Gracias. Entiende ahora que lo necesito con cama adentro. De lunes a viernes, acá. Sí, sí, de lunes a viernes. Eso dijimos. Día y noche. ¿Qué me contesta? Sinceramente me resulta difícil. Puede ser, pero yo no puedo esperar. Es que, discúlpeme, pero es que así me siento presionado. Lo siento en el alma, Juan, pero yo necesito una definición. Es que así no puedo decidir bien. Está bien, Juan, no se aflija más. No se preocupe, no tiene sentido que sigamos hablando siempre de lo mismo. Usted vaya. Vaya tranquilo y piénselo bien. Señora, es que antes quisiera aclararle algo. Sí. No es la primera vez que yo hago este tipo de trabajo. Usted lo debe saber por mis antecedentes. Ajá, ¿y? Y yo sé perfectamente que para cumplir eficientemente esta tarea de gerente de familia es necesario vivir en la casa, conocer a las personas, sus gustos, sus debilidades, sus problemas. ¿Entonces? Entonces no le voy a hacer perder tiempo. Quédese tranquila. Prometo responderle cuanto antes. Mami, ¿todavía no llegó Juan? Todavía no llegó, por favor, no me lo pregunten más, por Dios. Bueno, mami, no te enojes conmigo. Ay, mi amor, perdóname, perdóname, mi vida no es con vos, es que me están volviendo loca, ¿sabes? Tomi ya va a llegar, Juan. Está bien. ¿Todavía no? No, no, ¿no sabes lo que quiere decir no? Pero Luchita, yo te quería preguntar. Juan no llegó todavía, mamá, ¿cuántas veces? Pero tengo que decir. ¿Pero qué decir? Yo quería preguntar si había llamado Norita, que me tenía que dar el teléfono de una maquilladora francesa. Ay, la servidumbre, te está guiando mi cará. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Llegué? Antes. ¿Contenta? Mira, Juan. Ah, ¿no estás contenta? Me voy entonces. Juan. Lucía. No estoy para bromas. Yo tampoco. Necesito que sepas mi opinión acerca de lo que estás haciendo. Antes, quiero que conozcas la decisión que he tomado. No tiene nada de extraordinario. Pero, Juan, un par de días en la casa y el resto afuera, lejos, en otro mundo. Pero no es por gusto ni por diversión, es cuestión de trabajo. Pero bonito trabajo. Bueno, para mí sí. Ay, mi amor, si fuera solamente eso. ¿Qué querés decir? Que no es cuestión de trabajo, es cuestión de otra cosa, Juan, somos nosotros. Sí, también tenés razón, las dos cosas, lo admito. Pero entonces es verdad, te querés separar de mí. Pero no, Lucía, Lucía, es que no estamos bien, si seguimos así no vamos a llegar ni siquiera al segundo aniversario. ¿Y cómo se supone que vas a ayudar a que esta relación mejore? Si te tranquilizaras, si me escucharas con buena onda, yo te lo puedo decir. Te escucho. Bueno, desde hace un tiempo que no estábamos bien, estamos nerviosos. Es verdad, mi angustia. No tenemos tiempo para nosotros, la intimidad es difícil. Estoy de acuerdo, ¿te crees que no lo veo? Tu familia pone lo suyo. Sí, es la realidad. Bueno, tampoco la culpa es del chancho, nosotros se lo hemos permitido. ¿Cómo? Y de a poco, invadiendo nuestra intimidad, robándonos minutos de amor, de diálogo, segundos de mirada, horas de paz. Y bueno, nosotros no tomimos la valentía necesaria como para cerrar las puertas en sus caras. No pudimos, no podemos, yo no puedo, es mi mamá, es mi hijo, es... Mi mamá habla de Tommy, Tommy está fuera de discusión, él es nuestro aliado, no, no, nunca molesta. Igual, el resto es mi familia, Juan. Y bueno, por eso, el resto no se puede ir, entonces me voy yo. No. Mi amor, no te estoy hablando de separación. Pero, ¿y cómo se llama en tu diccionario cuando un marido no piensa venir a dormir con su mujer durante noches y noches? Bueno, se llama un marido que trabaja, solo eso, un trabajo muy especial, que por otra parte me va a permitir tomar distancia y volver cada, cada sábado como un novio que vuelve feliz a visitar a la novia. ¿Eh? Pero y si te extraño y si te necesito, vos no me vas a extrañar, Juan. Pero mi amor, ¿cómo no te voy a extrañar? Si uno extraña lo que más quiere, lo más hermoso. No. ¿Pues quién te dice que no sea una oportunidad? ¿Eh? El plato no necesitamos. No, yo hablaba de vos. ¿Oportunidad para mí de qué? Oportunidad de ordenar en la casa todo lo que yo te iba enseñando. ¿Cuándo? Oportunidad. Oportunidad de crecer, Lucía. Ah, Juan, mira, justamente. Quería hablar con vos porque vino el panadero de la otra cuadra del negocio con una boleta que estaba mal licha del mes pasado. Ah, ¿ya la viste? Era un talanario rosa que estaba sobre la caja. Lucas. Ah, ¿no estaba ahí? ¿Dónde lo habré puesto? Bueno, igualmente. Había que hacerla de nuevo porque... Bueno, hacelá. Sí, sí, yo la voy a hacer igual pero quería decirte que... Yo quiero decirte algo importante. Antes, siéntate. Sí. ¿Lucas? Sí. No sé si me vas a entender pero... el negocio no es lo mío. En cambio, a vos te gusta, ¿no? Sí, a mí me copa. Y a mí me copa ser gerente de familia. ¿Y? ¿Y qué voy a hacer gerente de familia? En la casa de esa clienta, Marisa. Exacto. ¿Y yo y un negocio, Juan? Te estoy dando una oportunidad, Lucas. Sí, pero yo solo no sé si voy a poder... Pero, Lucas, ¿vos sabés cuántos chicos a tu edad quisieran tener la responsabilidad de un trabajo así? Con tanto dinero de por medio. Vamos, no seas onzo. Te lo estoy dejando servido en bandejas, Lucas. No lo desaproveches. Sí, sí, Juan, me parece bárbaro pero no sé, es un tocasio. Lucas, es para crecer, hombre. ¿Está bien? ¿Qué es eso? Así me gusta, Lucas. Vamos, a no aflojar, a no aflojar, con fuerza, ¿sí? Bueno. Tome, con vos también tengo que hablar. Bueno, yo voy para allí igualmente, después seguimos hablando. Sí, por supuesto, por supuesto, siéntate. Con vos tengo que hablar, Tomito. Yo sé, Juan. ¿Escuchaste? Todo. ¿Y? ¿Alguna pregunta? Bueno, pero nosotros siempre vamos a seguir siendo amigos porque nos queremos y eso nada ni nadie nos lo puede quitar. ¿De acuerdo? ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Socio? Socio. Mami. Sí, mi amor. Estuve hablando con Juan. Ajá. ¿Y? Él me contó todo. ¿Sí? ¿Qué te contó? Que yo sé que no se van a separar. Ah, claro que no, Tomás. Y va a venir los fines de semana. Ajá. Sí, mi amor. A ver, ayúdame. Si yo no termino con esto, Tommy, no comemos hoy, ¿eh? Ya sé, madre. Y por eso vine. Porque vos no sabés cocinar muy bien. Tommy. Y ahora que no viene Juan, yo quiero ayudarte. ¿Cómo? ¿Querés que los seguimos juntos? Sí. Chicos, apaguen la tele y vengan a merendar. Tenía un hambre. Miren que la cocina no es mi fuerte, no se hagan ilusiones. Por eso, mami, los enguichos son tu especialidad. Además, ahora se terminaron los problemas. ¿Por qué? ¿Piensan cocinar ustedes? No. ¿Va a venir Juan? A ver, ¿qué es? Tommy, no me vas a desmachar. ¿Qué es? ¿Puedes probar? ¿Puedes probar? ¿Cómo estás? ¿Puedo? 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 No, bueno, bueno. No me voy a desmachar. Sí, es. No. Bueno, bueno, estáis. Nos va a envenenar. Juan sabía qué alimentos tenían calcio y me los daba. Ahora vamos a tener que soportar que Lu y ese chico de manos sucias nos preparen una sopa que el uso. ¡Muah! ¡Odio son vengujas! Sopa, qué asco. Ay, ¿y qué pensás que podrían preparar esos dos inútiles nori? Pollo al horno con papita. Se burla de nosotros. Ah, yo me llevo una pechuguita a mi casa porque comer acá me deprime. En plena crisis matrimonial, pobre mi bebé, no es ambiente para él. La culpa la tiene Lucía de tanto exigirle a ese hombre porque como gerente ya era suficiente pero encima lo puso de marido. Es demasiado. Y si no sirve mejor que se vaya porque de inútil lo hace falta. Pero agotado como está, decime, ¿para qué lo podríamos usar, mam? Para callar las malas lenguas. ¡Ya se va! ¿Por qué? ¿Lucía? Ay, no, despedimos, no, no. Tommy, ¿podría dejarnos solos a mamá y a mí un ratito? Ya se va. No soporto las despedidas, conspiran contra la independencia, ¿saben? Me lo dijo una amiga mía que estudia psicología social. El médico me prohibió las emociones fuertes, es por el bebé. ¿Quién nos va a atender ahora? es el fin. Aquí están todas las cosas de Juan. Esta ropa es la que se va a llevar. Sin esta ropa no se puede ir. ¿Qué querés decir, mam? Miren esta valija. Está pensando lo mismo que yo. Tengo que pagar la luz, el gas, el teléfono, tengo que seguir buscando mucama porque así no puedo estar. También. No puedo descuidar el consultorio, tampoco puedo descuidar a Tomás, ¿no? Lo primero. ¿Te voy a poder llamar? Claro que sí. Por supuesto no me vas a llamar 20 veces al día. ¿19? Mi amor, mi amor. ¿Hace de cuenta que sos la mujer de un marinero que navega por aguas lejanas durante cinco días y que al sexto día viene a visitar y a descansar junto a su mujer? ¿Sabés lo que dicen de los marineros? No. Que tienen un amor en cada puerta. No, no es mi caso, yo soy hombre de una sola mujer. ¿Seguro? ¿Qué necesitas para creerlo? No sé, no sé, en este momento no sé nada, lo único que sé es que te voy a extrañar. Y yo también te voy a extrañar, claro que sí. Y esa va a ser la prueba más clara de que te quiero. Sí, no me interesa ninguna otra mujer. ¿Y? Listo. ¿Estás segura que no la va a encontrar, mami? Se le casó a tu madre que de trampa sabe mucho. Pero puede irse sin la ropa. Juan, con lo prolijo que es, no se iría. Y mañana cuando se levante va a haber cambiado de opinión. Ay, ojalá, mami. Bueno, ahora sí. Ah, ya se va. Pero volveré. ¿Eso es todo lo que llevas, mi amor? Sí, la valija. Pensé que la había bajado. Bueno, ya me hace tarde. Total, faltan dos días para el fin de semana. ¿Eh? Ah, Juan, me parece que Tomás no está llamando. Yo no oigo nada. ¿Quién Tomás? Vamos, vamos. Tomí está, ya volvió. Sí, salud. Salude, no, no, pero después yo le hablo. Pero salude, salude. No le haga eso. No, pobrecito. Tomí, ¿estás ahí? Tomito. Toma, trae los patos. ¿Qué vas a hacer, mami? ¿Vos anda a la cocina? Ay, no, 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 la cocina no, porque tengo náusea. Ahora, ahora. Ahora. Ahora solo resta esperar. Ah, no veo, ¿pero qué es esto? Ah, va a tener que quedarse una noche más. Ah, pero esto es un desastre, Juan, mirá lo que han hecho. No te preocupes, Lucía, menos mal que encontré la valija. Ahora, ¿por qué la escondí tanto? No sé. La valija. Menos mal que de trampas sabías bastante. Al final fue el noveno. No te preocupes, mami. No, no, si no me preocupo. Sí, te preocupa. Bueno, un poco. Además, tal vez todavía venga. Ojalá. Hasta mañana. Hasta mañana, mami. Chau, mi amor. Hasta mañana, mami. Chau, amor. No te vayas. Ya lo hablamos. Me arrepentí. No puedo volverme atrás. ¿Por qué no, mi amor? Si no le diste tu palabra todavía. El compromiso es conmigo mismo. Además, yo soy el que piensa que no queda otra. Te lo pido yo, Juan. Lucía, por favor, no empecemos de nuevo. No volvamos con el mismo juego, por favor. es un juego, te estoy hablando en serio. Y yo también. No te importa. No te importa. Juan. Es tarde. ¿A usted qué le parece? Sí, es tarde. Pero más vale tarde que nunca. En eso estoy de acuerdo. Pero convengamos que no es una hora habitual para tomar un trabajo. Es verdad. Entiendo que si se presenta a esta hora es porque está aceptando. ¿O me equivoco? No, señora. No se equivocan en absoluto. Delente de familia con cama adentro. Mucho gusto.